No me sale, no me sale, no me sale Ni con carne, ni con vegetales, no me sale, no me sale Es que así se me quitan los males, las palabras que se atraviesan entre el pulmón y las abdominales El humito que más suave indica fenómenos paranormales No me sale, no me sale, no me sale Las entrañas de los paredes No me sale, primo, no me sale Hay mil pa' hacer relaciones sociales ¡Ale! La libretita y el lapicero Me lo llevo conmigo al parque Y a ti, mientras yo fumo Las ideas me las dibuja el humo Tiene el aire, las escribo Pa' cantarlo con mis amigos Y a mi lado, en los arbolitos Los burriatos y mierda, el bolito Se me sale, se me sale El pechero de sus caudales Se me sale, primo, se me sale El alma por los guaranales Se me sale, se me sale Se me sale El pecho de los pectorales Se me sale, prima Se me sale La tráquea por las cervicales Se me sale, se me sale Se me sale, se me sale Se me sale El amarillo por los palabares Se me sale, prima Se me sale Te lo llevo conmigo La camisa conmigo Allison En este ochem Se me sale El pecho de los caras Se me sale El pecho de los Chamberlain Ines El pecho de los barcos Se me sale La lágrima, pantalón, pantalón Se me sale La lágrima, 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 lágrima Se me sale La lágrima, 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 lágrima Se me sale Quiero escucharte La lágrima, 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 lágrima Se me sale La lágrima, 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 lágrima Se me sale La lágrima Se me sale La lágrima Se me sale La lágrima ¡Gracias!